¿Cómo estás? Muy emocionada, feliz de estar con ustedes, con Fórmula TV, estoy muy feliz. Nosotros estamos muy felices de estar contigo. Gracias, gracias, por favor, qué honor, qué honor. Cuéntanos, acabamos de ver el final del internado, Las Cumbres, donde te vimos ya hace un tiempo, en la primera temporada. Sí, en la primera temporada. Bueno, estoy muy emocionada por mis compañeros. Creo que el internado ha tenido una evolución gigante durante las tres temporadas. Justo ante ayer estaba haciéndole entrevistas, imagínate, estaba haciendo lo que tú me estás haciendo ahora. Estaba haciéndole entrevistas a Asia, a Albert y a Claudia Riera sobre la serie y de sus personajes. Y comentábamos que es increíble la evolución que han tenido los personajes, que me da mucha penita haber dejado en la primera temporada a tal elenco, a tal historia. Pero creo que todo pasa por algo, que mi personaje, pues ahí tenía que ser Rita. Creo que dejó un antes y después en el personaje de Daniela, en Adel, y estoy muy, muy feliz, de verdad. Adel, ha ido teniendo en cada temporada una Rita. ¿Cómo recuerdas? Me encanta lo que has dicho. Me encanta. Adel ha tenido una Rita durante cada temporada. ¿Es que es así? Pues sí, ha tenido su Rita en cada temporada. A lo mejor yo estaba pensando también como que buscaba ese amor que le faltó y que, bueno, claro, que se te muera un amor como Rita, que también es bien manipuladora, o sea, no es el mejor amor. A mí muy bien no me caía, ¿eh? ¡Ya! ¡Qué bueno, qué bueno que no te caía bien! Porque significa que hice bien mi trabajo en ese aspecto. Pero sí, Rita es un personaje tan especial, tan bonito y que mi primer proyecto aquí en España. Entonces me lo llevo en el corazón por siempre. Me vengo al presente y un poco al futuro y quiero hablar de Hit, que también soy muy fan. Ay, por favor. Y yo soy muy fan de Hit, ¿eh? Yo, es que no sabes cómo viene esta tercera temporada. Está muy, muy fuerte. Salud mental, tema principal y creo que muy necesario para darle visibilidad. Más que todo que se estrena en la 1, entonces llega a muchísimos españoles y llega a muchas familias. Y creo que esto es el mensaje clave que necesita ahora y por siempre, ¿sabes? No se toca mucho. Entonces que RTV está dando la posibilidad de que se pueda pasar la serie es genial. Muchas tramas, muchos personajes. Dani Grauay, mi querido Dani, que creo que no está porque está rodando. Le mando un beso gigante, le quiero mucho. Y a Samantha, mi directora preciosa, que fue la que dirigió mi capítulo. No, es que está increíble. Aparte en La Palma, en la playita. Bueno, bueno, la pasamos increíble, sí, sí. ¿Puedes contarnos algo de tu personaje? ¿Cuál es? Abby. Abby, me llamo Abby. Es una adolescente, bueno, no es una adolescente. Tiene 18 años, es una chica que sufre de la personalidad esquizofrénica, escucha voces. Y bueno, tengo mi capítulo, que es el número 4, donde se cuenta la historia de Abby, de por qué tiene ese trauma, por qué tiene este trastorno. Y pues van a ver el desarrollo, ya sea para bien o para mal. No puedo spoilear tampoco. Va a estar el pesado de hit ahí, dale, que dale, que dale, con cada personaje, tratando de averiguar por qué y creo que, bueno, este personaje había sido muy especial para mí. Un reto, obviamente, hacerle esquizofrénica para mí fue como mucha responsabilidad para nosotros, los jóvenes que nos dan un montón de trastornos, pues con mucha delicadeza lo tocamos, pero el resultado está genial. Ya he visto mi capítulo, nadie lo sabe, pero está buenísima. En septiembre se estrena. Lo interesante también, por lo que dices de que se esté viendo en la televisión pública todos estos problemas que existen en la sociedad, es que encima se cuenta con mucho entretenimiento. O sea, la serie es muy entretenida y es como una buena forma de educarnos, que realmente estamos como que viendo algo que tal, pero luego se te está quedando ahí. Creo que lo que has dicho es muy importante. O sea, Hit, a veces la gente puede pensar, bueno, tercera temporada, salud mental, como muy informativo, como que no me quiero ir, no quiero, que es un documental exacto, pero no, esa tercera temporada toca este tema, que es tan importante y aparte las tramas son tan interesantes y te enganchan, o sea, vas a estar enganchadísimo preguntándote qué va a pasar con cada vida de los personajes y al final vas a también llevarte tanta información. Nosotros como actores también, cuando ya pasan unas semanas, dijimos, ¿y por qué nos han elegido nosotros? O sea, nosotros no teníamos ni idea, ¿no? O sea, realmente entramos pensando que estábamos perfectos y que realmente todo el mundo está enfermo. Todos somos adictos. Creo que la adicción es el tema principal que se toca en Hit, ¿no? Y, oye, ya sea el teléfono, hacer entrevistas o actuar, por ejemplo, pero todos somos adictos a algo. Entonces, está muy bien la serie, está muy bien. Qué bien. Sí. ¿Y cómo ha sido ese campamento de todos en La Palma? Porque supongo que al final eso os une también muchísimo a vosotros como actores y actrices. Bueno, bueno, ya te digo cuánto nos unió. O sea, hemos hecho familia, pero familia. Y, pero no cualquier familia. O sea, te lo juro que nunca en mi vida he tenido un proyecto donde me he sentido tan, tan en familia. O sea, creo que he dicho familia diez veces, pero es que para que quede claro que para mí, familia totalmente. O sea, todos nos queremos tanto, hay tanto amor en este elenco, en esta tercera temporada, que en todas las temporadas la hay, pero es que en la tercera no, nadie puede decirnos que hay más amor en esta que en otra. Porque es la tuya. Bueno, porque eso también es cierto, porque es la mía, pero mucha gente nos dice, y porque nos hemos juntado con los chicos de la primera y segunda temporada también, y es que nuestro rollo es distinto en el sentido de ellos han dicho, bueno, ustedes aquí hay una energía muy bonita. Qué guay. Sí. ¿Os habéis juntado en un capítulo o fuera? Bueno, bueno, eres muy bueno en esto. Pues tendrán que ver la temporada, pero también afuera. ¡No! ¡Espérate! Eso lo corta, por favor. Pues, ahora nos hemos juntado. Adentro tendrás que verlo. Ya, para acá. Ahí pones tío el sonidito, porque hay que... Porque también queda tan divertido que me va a dar pena cortarlo, ¿eh? Si luego se queda, no me mates. Por favor, Dios mío, me muero. Ya, para acabar algún otro proyecto, ¿tienes algo entre manos? Bueno, hace dos días llegué de México, me escapé para venir a los premios, estoy grabando una serie ya. Mi primera serie es una comedia, que lo necesitaba bastante. Después de una psicópata, después de una esquizofrénica, necesitaba algo que me hiciera respirar. Pero estoy muy emocionada con este proyecto, es plataforma, no puedo hablar mucho de ello, porque confidencia... Como te empiezas a preguntar, me lo cuentas todo, ¿eh? Ya, ya, es que estoy muy fuerte, porque yo soy muy buena controlándome y esas cosas, pero ya me demasiada confianza. Te estamos agarrando y te estoy... No, no, un poco más, sí, te cuento la historia de Hit, pero sí, este proyecto que para mí es muy especial, muy importante, y que, bueno, todo lo estoy diciendo en redes sociales, así que estoy muy feliz, estoy muy emocionada. Qué bien, pues nada, muchísimas gracias y mucho ánimo con esta serie. Muchas, muchas gracias y, bueno, septiembre Hit, ¿eh? Ahí nos veremos, ahí nos veremos, ojalá que en grupo y para que podamos hablar más de la serie. Espero que sí. Gracias, un beso, ¿eh?